Ahora cambiamos de tema. En el Palacio de Miraflores se desarrolla un Consejo de Ministros. Para conocer los detalles, contactamos a María Jiménez. Transmitimos a esta hora desde el Salón Néstor Kirchner en el Palacio de Miraflores y es que se desarrolla el Consejo de Ministros número 286. Lo encabeza el Vicepresidente Ejecutivo de la República, Taret El Aizami. Los temas, aprobación de importantes recursos, así como acciones gubernamentales en el ámbito nacional. Pero escuchamos de inmediato las palabras del Vicepresidente Ejecutivo de la República, Taret El Aizami. Sí, muy buenas tardes. Saludamos desde este Salón Inmortal que lleva el nombre de un gigante de nuestra América, Salón Néstor Kirchner, Salón del Consejo de Ministros y Ministras del Gobierno Bolivariano a todo el pueblo de Venezuela. Consejo de Ministros número 286. Estamos aquí, como ustedes pueden ver, todos los ministros, ministras del gobierno bolivariano discutiendo, revisando, aprobando un conjunto de decisiones, de recursos que van a ser destinados a las regiones del país. También estuvimos evaluando algunos puntos de la agenda del gobierno según las orientaciones que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro. Hoy, 5 de septiembre, queremos aprovechar la ocasión para saludar y felicitar a todas las mujeres indígenas. Hoy es el Día Internacional de la Mujer Indígena. Aquí está con nosotros nuestra querida hermana, ministra Yamilet Mirabal, ministra del Poder Popular de los Pueblos Indígenas. Y a través de ella saludamos a todas las mujeres de las distintas comunidades indígenas de Venezuela. Nuestras heroínas de antes y de hoy, nuestras mujeres indígenas, quisiéramos compartir con el país en estos breves minutos algunos datos de interés. Estuvimos revisando, entre otros temas, el cierre y la consolidación del sistema de distribución que el presidente Nicolás Maduro aprobó, consolidó durante este año el sistema CLAP, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. En el mes de agosto del presente año, hemos cumplido el 100% de la meta. Quiero hacer un especial reconocimiento en nombre de todo el cuerpo de ministros y ministras del gobierno bolivariano y en nombre del presidente Nicolás Maduro a todos los jefes y a jefas de calle de los CLAP. La meta del mes de agosto era de 9 millones de CLAP a las familias. Ustedes saben que el presidente Maduro aprobó atender 6 millones de familias mensuales actualmente. Aquí está con nosotros nuestro querido hermano ministro Freddy Bernal y el ministro Medina Ramírez, que tienen que ver con este tema del CLAP, de los CLAP. aprobó para el mes de agosto la meta de 9 millones, 6 millones de familias que se atienden de manera directa y 3 millones que van rotando para recortar o acortar la periodicidad de entrega entre una entrega y otra y garantizar así que la familia pueda tener más de una entrega durante el mes. Bueno, solamente en el mes de agosto llegamos a 9 millones 479 mil 139 CLAP entregados a las familias venezolanas. y el presidente Nicolás Maduro seguramente va a dar nuevos anuncios respecto al fortalecimiento, al impulso y al acompañamiento de los CLAP. Estuvimos discutiendo hace pocos días en el marco de la gran misión de abastecimiento soberano, cómo seguir impulsando aceleradamente los CLAP y el desarrollo productivo de cada uno de ellos. Seguramente, repito, será agenda de discusión y de anuncios de nuestro querido presidente Nicolás Maduro. Otro de los datos que queremos compartir con toda Venezuela brevemente es el plan quirúrgico nacional y el impacto que ha tenido en lo que se refiere a la calidad de vida a las familias venezolanas. Desde el 22 de mayo pasado que inició el plan quirúrgico nacional hasta el día de hoy, son 106 días del plan quirúrgico, hemos intervenido a 96 mil 544 pacientes. Tenemos 107 mil 995 pacientes censados y a partir del día de hoy hemos orientado a todos los ministros, ministras, gobernadores, gobernadoras que inicie la nueva fase a través del sistema Carnet de la Patria y el movimiento Somos Venezuela. Está con nosotros también el ministro Elías Jaua, jefe del movimiento Somos Venezuela, para que recojamos de nuevo la demanda de pacientes que requieran algún tipo de intervención. Este trabajo lo hicimos en 164 centros activos a nivel nacional, centros asistenciales, hospitales, hospitales del Seguro Social, CDI, ambulatorios, hospitales militares y PASME, etc. Son 96 mil 544 venezolanos y venezolanas que han recibido de manera gratuita, no solamente la intervención quirúrgica, sino el tratamiento, el ministro Luis López, el tratamiento previo y postoperatorio. En el Plan Nacional de Vacunación son 2.053.653 dosis de vacunas ya administradas a 1.455.385 personas. Avanza con mucha fuerza el Plan Nacional de Vacunación. Hay 15.319 puntos a nivel nacional de vacunación en todos los estados. Si usted a esta hora todavía no ha sido vacunada, puede llevar o sus hijos o sus hijas o algún familiar a cualquiera de estos puntos de vacunación y de manera gratuita, con el carnet de la patria, le vamos a suministrar la vacuna necesaria. El presidente Nicolás Maduro ha aprobado en estos meses, un poco para que el país conozca la realidad, la Venezuela de verdad, la Venezuela potencia, la Venezuela que lucha por la paz, por la inclusión, por el socialismo. Solamente este año el presidente Nicolás Maduro ha aprobado más de 500 mil millones de bolívares que van destinados al equipamiento, ejecución de obras, remodelaciones, etcétera, intervenciones totales, parciales, de centros asistenciales. La salud para nosotros, los revolucionarios, los socialistas, constituye un eje central. Y ahora con el plan de distribución masiva de insumos a los hospitales, estamos elevando el nivel de atención junto con la inauguración de nuevos espacios quirúrgicos o también la remodelación de algunos espacios que van a aumentar la capacidad de atención médica, clínica, etcétera, para nuestro pueblo. Dentro de poco vamos a ver en el estado de Cogedes la entrega de tres quirófanos totalmente remodelados, totalmente equipados y que va a incrementar en más del 200% la capacidad quirúrgica de ese centro hospitalario. Son parte de las noticias que quisiéramos compartir o que queremos compartir a esta hora con Venezuela. También estuvimos revisando el tema del plan Chamba Juvenil, que avanza con mucha fuerza, que lleva la carga de esta consigna propuesta por los propios jóvenes de la patria. Plan Chamba Juvenil, sueño, esperanza y futuro. Sueño, esperanza y futuro. Ahí está condensado el espíritu rebelde de la juventud venezolana, de los que sueñan, de los que luchan, de los que guardan la esperanza en nuestro proyecto revolucionario. Solo en la revolución la juventud tiene espacio y tiene futuro. Solo en la revolución, solo en el socialismo, no es con el modelo capitalista que la juventud tiene esperanza y futuro. Para nada. El capitalismo ahorca, asfixia, asesina a la juventud, le roba su esperanza y le roba su futuro. Por eso es que esta consigna está bien, bien adecuada a este proyecto revolucionario, a esta política de inclusión a uno de los segmentos más importantes, el plan Chamba Juvenil. Hemos registrado en el plan 594.063 jóvenes a nivel nacional, de los cuales ya tenemos más de 300.000 jóvenes incorporados de manera directa o indirecta. 180.553 jóvenes ya están formados, capacitados y están trabajando. 180.000 jóvenes, 69.470 culminaron esta misma semana el plan de formación y capacitación. Y hoy inician 50.000 nuevos jóvenes del plan Chamba Juvenil, la fase de formación y preparación. Así que son temas importantes. El 20 de septiembre estaremos lanzando el plan Chamba Juvenil Minero. El 27 de septiembre el plan Chamba Juvenil Cultural. El 4 de octubre próximo incorporaremos, escuchen bien, este es un dato fundamental, extraordinario, contundente. El 4 de octubre se incorporan 20.000 jóvenes al plan Agricultura Urbana, productores urbanos. Un ejército para la producción de alimentos en nuestras ciudades. Freddy Bernal lleva adelante este proyecto de la incorporación de 20.000 jóvenes a la agricultura urbana. El 7 de octubre plan Chamba Juvenil Campo Productivo, también campo abierto a producir alimentos, a levantar la capacidad productiva, agroproductiva de Venezuela. Y finalmente el 11 de octubre, para conmemorar el Día de la Resistencia Indígena, horas antes del 12 de octubre, estaremos lanzando el plan Chamba Juvenil Indígena. Son más de 500, casi 600.000 jóvenes que se han inscrito dentro de este plan Chamba Juvenil. Y a propósito del plan Chamba Juvenil, queremos darle el pase de manera inmediata al compañero camarada Miguel Carreño. Él es jefe de la gran misión Saber y Trabajo. Hoy se están incorporando 2.000 jóvenes profesionales para la conformación de las unidades de acompañamiento a la gestión productiva. Son 2.000 jóvenes que se incorporan a estas unidades como acompañantes en esta estrategia importante de la juventud venezolana. Allá está Miguel Carreño, acompañado de María del Pilar Yusti, Yurumi Quintero, viceministra de Juventud y Deporte, y Romer Gámez, facilitador por el Estado Huárico. Nos vamos entonces vía satélite con Miguel Carreño. Adelante, compatriota. Los saludamos desde aquí, desde el Consejo de Ministros y Ministras de la Revolución Bolivariana. A esta muchachada de la Chamba Juvenil, a usted y a todo ese Consejo de Ministros, y por supuesto un fuerte abrazo a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Aquí está su juventud, aquí está la juventud venezolana, que creyendo en la palabra de nuestro presidente Nicolás Maduro, del gobierno bolivariano y revolucionario, se ha inscrito en el plan Chamba Juvenil, y ha empezado a asumir un conjunto de tareas, como usted acaba de reseñar. En esta oportunidad, nos acompaña nuestra hermana, la camarada Yurumi Quintero, primera viceministra de Juventud. Está el compañero Romer Gámez, compañero abogado del Estado Barinas, que está hoy preparándose para sumarse a esta unidad de acompañamiento, y la compañera María Yusti, que es ingeniera agroindustrial, y que se incorporó al plan Chamba Juvenil, para participar con sus conocimientos en diferentes tareas, y en este particular, la conformación de la unidad de acompañamiento a la gestión productiva del poder popular. Como usted lo sabe, vicepresidente y compañeros ministros del Consejo de Ministros, estamos en el plan de expansión del quinto motor de la economía social y socialista, y en ella la participación protagónica del pueblo organizado, en la conformación permanente de organizaciones socioproductivas. Se ha expandido la conformación de estas organizaciones, se ha expandido su financiamiento, y surge la necesidad de fortalecer el aspecto de acompañamiento a esta gestión productiva. Por eso, en el marco del plan Chamba Juvenil, hemos constituido, convocado a los jóvenes profesionales de carreras particulares para asumir el trabajo de acompañamiento, formación, y fundamentalmente acelerar el proceso de empoderamiento de nuestro pueblo. sobre la gestión productiva. Yo quiero darle la palabra a nuestra compañera Yurami Quintero, que refiera sobre la parte de este plan y todo el desarrollo del plan de Chamba Juvenil. Un saludo, vicepresidente. Bueno, aquí estamos la juventud, que tiene sueño, esperanza y futuro. Y bueno, aquí hay una pequeña muestra de todos estos jóvenes que creyeron en nuestro presidente Nicolás Maduro, que acudieron al llamado a nuestra revolución. Y bueno, por supuesto, a este gran plan, como es el plan Chamba Juvenil, un proceso, un plan que garantiza la incorporación de jóvenes a su primera ocupación productiva. Y bueno, aquí hay más de 500 jóvenes que han venido formándose durante varios días, desde el sábado estamos en este proceso de formación. Y bueno, jóvenes de los 24 estados del país, que van a ir a sus estados a garantizar todo el proceso de acompañamiento a todos los proyectos y empresas de la Gran Misión, Saber y Trabajo. Aquí está el compañero Romer Gámez, que nos va a hablar un poco sobre su experiencia y el trabajo que viene desarrollando con la Gran Misión, Saber y Trabajo. Buenas tardes, vicepresidente. Vaya un saludo revolucionario para nuestro camarada presidente Nicolás Maduro. Puedo decir hoy en día que este instrumento, como lo es el carnet de la patria, es una realidad. Desde esa inscripción en el plan Chamba Juvenil, y gracias a las brigadas de acompañamiento de Somos Venezuela, se ha podido hacer esta selección de profesionales como mi persona. Soy del estado huárico del municipio Santa María de Ipires, y hoy en día nos estamos formando comunidades de acompañamiento a la gestión del poder popular. Esto es una realidad y solo se puede hacer en revolución, gracias al socialismo. Esto es inclusión de la juventud bolivariana, de los profesionales. Esta es nuestra oportunidad laboral. Gracias y ¡que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva! ¡Y que viva la juventud bolivariana! ¡Que viva! Gracias. María Yusti, saludar acá a vicepresidente, que sea la compañera María Yusti, que también dé un mensaje de este trabajo de formación y el papel que van a asumir de ahora en adelante. Adelante. Buenas tardes, camarada vicepresidente. Un saludo revolucionario, combativo, de esta juventud revolucionaria aguerrida, que se encuentra el día de hoy acá, compartiendo una experiencia hermosa. Ese llamado que nos hizo nuestro presidente Nicolás Maduro, de llamar a la juventud, a la gestión productiva, al acompañamiento, a sacar al país adelante, a que somos nosotros, esta juventud revolucionaria y aguerrida, quienes tenemos el deber de sacar nuestro país adelante mediante la gestión productiva, desde las pequeñas trincheras. Bueno, mi persona de aquí, un saludo de Varinas, ingeniero agroindustrial. Bueno, sin más nada que decir, le hago el pase aquí al... Perfecto. Muchísimas gracias, vicepresidente. Pues aquí estamos, pues, concluiremos esta segunda avanzada de formación desde el centro de formación Simón Rodríguez para continuar, pues, conformando esta unidad y fortaleciendo el plan Chamba Juvenil de nuestro presidente Nicolás Maduro. Adelante, vicepresidente. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y desde aquí también decimos, viva el plan Chamba Juvenil, que viva la juventud heroica de Venezuela, que viva el sueño, la esperanza y el futuro de cada uno, de cada una de nuestros jóvenes, la juventud de oro, la generación de oro, como lo diría nuestro amado comandante Hugo Chávez. Ya para finalizar este contacto breve, informativo, también queremos anunciar que estamos desplegando a nivel nacional más de tres millones de morrales y útiles escolares ya preparándonos para el gran arranque del año escolar 2017-2018. Están ya desplegados todos los equipos, llevando los morrales, los útiles para ser entregados de manera gratuita a nuestros estudiantes, a nuestra juventud también. y para recordar uno de los grandes logros que hemos tenido y que vamos rumbo hacia la consolidación de nuevo de una gran política de inclusión que ha tenido un impacto en lo humano extraordinario, maravilloso, que se trata de las casas de alimentación. Ustedes saben que el presidente Nicolás Maduro aprobó la inversión de recursos para reactivar tres mil casas de alimentación. Para el día de hoy tenemos ya mil trescientas setenta y ocho casas de alimentación en funcionamiento, atendiendo a casi doscientos comensales diarios, doscientos compatriotas que reciben su alimentación, su amor, reciben la solidaridad de la revolución bolivariana, reciben el infinito compromiso nuestro con ese pueblo humilde, vulnerable, el pueblo de los pobres, ese pueblo que lleva a cuestas cuántas miserias, producto de las explotaciones, de la exclusión de los modelos capitalistas del pasado, de los que aquí gobernaron para robarse las riquezas y dárselas a este imperio asesino, al imperio hoy agresor y que pretende asfixiarnos, como lo dijeran ellos mismos, la economía venezolana. Nosotros respondemos con mayor firmeza, mayor revolución y más socialismo. a cada agresión del imperio norteamericano, a cada pretendida amenaza de bloqueo de sanciones ilegales, infames, insolentes, la revolución bolivariana va a seguir fortaleciéndose en lo moral, en lo espiritual, en lo popular, para seguir consolidando el proyecto del padre Bolívar, el proyecto del comandante Hugo Chávez, el plan de la patria. Socialismo o nada, patria o nada, independencia o nada. Así que seguimos trabajando desde aquí, desde el salón Néstor Kirchner y a toda Venezuela nuestro saludo, nuestro abrazo y nuestro compromiso de victoria. Muchas gracias y feliz tarde para todas y para todos. Bien, han sido las palabras del vicepresidente ejecutivo de la República, Taret El Aysam y en esta edición del Consejo de Ministros que se desarrolla aquí en el Palacio de Miraflores. Ha dicho que los comités locales de abastecimiento y producción cumplieron la meta durante este mes de agosto, impactando a más de nueve millones de venezolanos con la distribución de alimentos casa por casa a través de los CLAT. Igualmente, ha dicho que como parte del plan Chamba Juvenil, más de 500 mil jóvenes se han registrado en este importante programa. Y en materia de salud, igualmente precisaba que más de 96 mil venezolanos han sido favorecidos con el plan nacional quirúrgico y más de un millón de personas del plan nacional de vacunación. Es parte de la información que podemos aportar a esta hora desde el Palacio de Miraflores y con ella devolvemos el pase a los estudios adelante.